Ecuador y Paraguay, hacia el cambio de frente, se viene el conjunto, ecuatoriano, Valencia, va Valencia, espera Delgado, insiste Tenorio. Ha seleccionado ecuatoriano, hacia la derecha, tira de la cruz, está esperando por el medio el team Delgado, viene Delgado. Como lateral, pero por el otro lado, por la izquierda. También tiene cuatro en la última línea, el conjunto de Maño Ruiz Gamarra y Da Silva son los zagueros. El arquero, el hombre de Newell's, Justo Villar. No podía Méndez, recupera a Monge, presiona en el camino, el jugador Valencia. Sustenido Huracán por 2 a 1, y la caiga, ganó 2 a 1 a Ferro. ¿Cómo está la caiga? La tiran larga, esperando el team Delgado, en punto de verano, la tiran para el team Delgado. La corre el partido, un gol de Ecuador, ¿no? Ahí la viene manejando para el medio el jugador Valencia. Por abajo de primera, la van a meter contra el área, esperando Delgado para atrás. Ahí la maneja Ecuador, ya la tiran para el que la tiene, es Ambrosi. Valencia, en la deja Ambrosi, espera Valencia. En cara Valencia, espera Delgado, viene para Otilino Tenorio. De la cruz, otra vez para Marlon Nachovi. Sale a buscar la pelota Valencia. Ahí la viene peinando Delgado, tirando para la corrida de Valencia. Viene Valencia, la personal, metela que espera Otilino Tenorio. Viene para Tenorio. Ahí viene corriendo para atrás, pero también le va a llegar. La tiran entre sí, va llegando al medio para el team Delgado. Ya la deja el team Delgado. El que se viene es Valencia, el que se viene es Ecuador. Valencia, abre. Hacia la derecha Mendes, va bajando la pelota en el camino. Aquí viene Marlon Nachovi. La contra será con Valencia. Ya la tira muy larga Valencia. Va para Otilino Tenorio. La pelota la tira Valencia. Ahora sí para Valencia, metiendo en el área. Venía para Delgado. En la cruz. Valencia. Busca el asociar juego con Mendes. Asociando el juego queda Mendes a la derecha para Valencia. Tiene el descuento Valencia. La pelota al corazón del área. Ahí viene para Valencia. En cara Valencia, la mete en el área. La echa al coche. El envío se va cerrando. Valencia. Habrá salido. Ya venía pelotín delgado para Valencia. Arco Valencia. Valencia, el arco. Cerca del ángulo derecho le quiso romper el arco bizarro. Va saliendo Espinosa. Aguantaba la pelota por la derecha Valencia. Aquí se viene Valencia. Para Cominques. Una faltada de expulsión directa para el jugador brasileño. Remate el arco. Gol. Valencia. Gol. Que le pegó de media distancia. Un recurso que no había utilizado hasta acá. Ecuador. En alguien se desvía. Algo le pasó a Villar. Calculó mal. Se movió la pelota. A ver acá con esta imagen. No dobla la pelota en la altura. Se confunde. Justo Villar. La maneja para el medio. Valencia. Cambio de frente. A marcar. Se venía por la derecha. Responde. Ves la derecha para Ecuador. Ya lo hacen rápidamente. La mente Valencia. Otra vez para Delgado. Que pide por la derecha Valencia. Viene para Valencia. Otra vez para De la Cruz. Lo interesante que tiene en el banco de suplentes es el entrenador del equipo local. Ni a Pipi. Ni la viene recibiendo por la derecha Valencia. Se le pega el arco. Le da muy abajo. La tira. Sí. Es raro. Es raro. La va sacando Villafuerte. No sé cosas que hayan regado. Aprovechando el entretiempo. ¿No? El área. Villar. Se abrió. De la Cruz presionado en el camino buscando el balón del jugador Ortiz. En el fondo yo también me quedo tranquilo. Porque usted me ha cruzado. Ni la viene manejando. Tulino Tenorio. Presiona y gana Gamarra. Otro remate más al arco. ¡Gol! Ahora otra vez Valencia. A cero. Duros quedan los paraguayos. Victoria 4-2 ecuatoriana. Ahora sí. Revivimos el título que le pusimos en el entretiempo. El juego en la ciudad de Quito. Partidazo por eliminatoria. Se desvía en el defensor paraguayo. El remate ahora. Desde una zona similar a la anterior. Y deja descolocado a Villar que buscaba la pelota. Y la deja para Valencia. Autor de dos goles. Valencia. Salas. Insiste para la derecha. Valencia. Se viene jugador para más. Valencia. Lo va a meter para Delgado. Mete para abajo. Viene para Méndez al arco. Taco de Marlon. Marlon a Jovi. La maneja Marlon. La rebota la pelota. Y recupera sin falta Edwin Tenorio. Y la tiene para la derecha Valencia. Pelotazo de Valencia. Esperando de punta Salas. El arqueo. La viene buscando de nuevo Sanabia. La termina reventando Valencia. Pasa momentáneamente. No veo intención en Gamarra. Más allá de la sonrisa después del zaguero paraguayo cuando la jugada ya había terminado. Hay falta de Valencia. Termina recuperando Tenorio la pelota. Se la deja a la derecha. Se la deja jugando Valencia. La tira Valencia. Y viene para Méndez. Y viene ahora Ecuador. Méndez. En la pide corta Salas. Méndez. Y la deja Méndez. Salas. A través para Valencia. Termina ganando desde el fondo la Silva. Ahora Sarabia. Y la deja Sarabia. La sacaban para que venga Cardoso. Falta. Le pegaron. Y empieza a hacer un equipo muy duro allí en Quito. Seleccionado de Ecuador. En la persona. Lo ubican. Venir está el sexto. Caí en el área. Para De la Cruz. La tira Ulises De la Cruz. Ha agotado la variante. Es Ecuador. Caicedo. En la pide. Venezuela. Salas. Hacia la derecha. La tira Salas. La tiene Valencia. Y lo dio vuelta el dueño de casa. Fundo Brasil con 23. Tercero. Ecuador con 19. Se venía Méndez. Dominando la pelota. Habilitando a la derecha. La domina. Media Valencia. Venía para Caviedes. En Ecuador. De la Cruz. Bien para Valencia. Otra vez para De la Cruz. A marcarse. Venía Canizas. Una de las figuras. Bueno. Tanto le costaba decir que era la figura. Una de las figuras tiene que ser buena. El lateral que corresponde. Abría Caviedes. Venía para Valencia.